¡Bienvenidos todos a una nueva celebración mexicana! Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted. ¿Por qué piñatas que hablan inglés y las piñatas son de México? Solo espero que no se me queme la Xbox después de esto. ¡Hola, mis amigos! ¡Sé todos bienvenidos! ¡Sé todos bienvenidos a este random game de... ¡No, espérate! ¡Sin spoiler, güey! ¡Sé todos bienvenidos a este random game de... ¡Viva Piñata! Se me va a quemar la Xbox después de esto. Eh... Como muchos ya saben, yo tengo... Eh... No se haya encontrado... Me da igual que no se haya encontrado nadie. Para los que ya saben, pues tengo un pase, este... Para poder probar algunos juegos sin necesidad de comprarlos. Y... En la lista estaba este. Y dije... ¿Por qué no? ¡Bienvenido a Viva Piñata! Atención, Viva Piñata utiliza una función de autoguardado. Si extraes o no... Me da igual. Juega en un jardín. Nuevo jardín. Bueno, dale, nuevo jardín. Introduce un nombre para tu jardín. Ah... Nalgas. Ay... Ok... Eh... ¿Dónde está mi... Opción de jardín? Entrar al jardín. Pues venga, vamos a entrar a mi... A mi jardín. Un mundo cambiante lleno de posibilidades ilimitadas. Porque en este mundo, tú eres el que manda. Todas las piñatas y plantas que habitan en este territorio, las eliges sólo tú. Desde el momento en el que excavas tu primer agujero y plantas tus primeras semillas, comenzarás a atraer a las primeras piñatas visitantes. Si las piñatas están contentas con lo que ven, quizá decidan quedarse a vivir. Gracias por el tutorial, Ralph. Ok, se supone que las imágenes que me mostraron eran como que un ejemplo... No he jugado a esto, por cierto, eh. Desde ahorita lo quiero aclarar. Esto es la primera vez que lo estoy jugando, eh. ¿Qué es esto, por Dios? ¡Guau! La octava marav... No, no, para nada. ¿Qué pasó? Oye, es Humba Wumba hecha piñata, planta. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasa, Dios? Ah, hola. Estaba esperando a que alguien viniera a arreglar este desastre. Tú debes ser el nuevo propietario. Me llamo Lifos y estoy aquí para ayudarte. Ay, ¿y por qué estás chillando, güey? ¿Qué te duele, güey? ¿O qué? Esto es Humba Wumba, pero hecha planta, güey. Diario. Ya te di el diario. Cuando termines de hablar con... ¿Qué? No le hice nada. No le dije nada. Y cambió de humor por completo. Eh, menú. A ver, menú. ¿Qué hace esto? Bienvenido al menú. Cierra este mensaje con A. Perfecto. Me parece perfecto. Ah, a ver. Esto es el diario. Almacena toda la información que descubres al jugar. Así que echa un vistazo rápido y volvamos al jardín. Ok. Jardín. Venga, pues vuelvo al jardín. Quiero ir al jardín, por favor. Acaba de llegar tu primer mensaje. ¿No es cierto? ¿No hay mensaje? Ya, ok. Cuando estés preparado, pulsa abajo en el mando D para seleccionar el mensaje. Los mensajes se quedarán aquí abajo esperando hasta que los abras. Si ocurre algo muy importante, el mensaje se abrirá automáticamente. Ok, gracias. Güey, se supone que yo la tengo que animar porque estaba triste. Yo la tengo que consolar. Yo la tengo que ayudar. Y... Y es la que me está... ¿Qué sentido era el que estabas llorando entonces? Ahí dice pala. Muy bien. Toma la pala del menú y transforma este desastre en el jardín de tus sueños. Ay, qué hueva. Venga, a ver. Quiero que me ayuden aquí. Pala. Aquí. Aquí, ayúdame. Si golpeas a las piñatas, podrían enfermarse. ¿En serio? Ok, bueno. Tú mandas. No, 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 no. Guarden la pala, güey. No, quiero otro chingazo ahí. A ver, a lo mejor si agregamos esto, a lo mejor. A ver, a lo mejor. Pégale, pega. Con todo esto es fuerza, concha de tu madre. Ahí sí. A huevo. Explicación de... Oh, dinero. Oh, wow. Tengo dinero. 10 mon... Oh, wow. Me alcanza para una pi... No, mentira. No me alcanza para ninguna pi... Toda la piñata cuesta muy caro. A ver, la estatua del alcalde. A ver si la rompemos, tal vez. Eh... A ver ahí. Oh, mira, más monedas. Oh, mira, más monedas. Eliminar la basura. Ok, mi primera misión es eliminar la basura. Porque ya saben, no puedes disfrutar una piñata si hay basura. Ahí está. Perfecto. A ver, tenemos... Una moneda rebelde. Ahí está. 120... Bueno, ya me podría alcanzar para una piñata. ¿Con tres golpes? O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estas cosas... Que son una... Ahí dice Wyrm. Es igual que Kazooie, wey. What the fuck? Bien hecho. Has atraído a una Wyrm. La Wyrm apareció porque descubriste un suelo muy rico. A ver, volviendo a lo que estaba diciendo. A ver, una casa enorme requería de tres golpes para quitarla. Este pedazo de madera ocupa cinco. A ver, igual tengo que quitar la basura. A ver, aunque... ¿Por qué me marca en vez de número de golpes me ponen una barra de chocolate Twinks? Algo así, wey. Ah, creo que ya... Ah, no, me falta todavía un poco de basura. Ok, elimino la basura porque soy ecologista, creo. Ok, el cuchitril tenía sentido que requería más golpes. Ahí sí te la dejó pasar. Por cierto, me encanta que el juego tiene una música tan hermosa, wey. ¡No hay música! ¿Por qué me ponen a jugar sin música? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no hay música? Dígame, ¿en serio alguien se ha divertido con esto, eh? A ver, doña, tengo... Tengo 300. O sea, para una piñata me alcanza seguro. Ya eliminaste toda la porquería de la zona. Como recompensa, toma este paquete de semillas de pa... Toma este paquete de... Gracias por decirme cómo callarte. Ahí dice paquete de hierba. Esto no me está gustando. Premio por recibir la visita de un Wyrm. A ver. Ahí ya no va a salir nada, wey. Pero en abuena, has conseguido tu primer... Pero esto ya me lo leíste, wey. ¿Tienes una nueva Wyrm visitante? Ya me dijiste eso. Guarda cualquier herramienta que estés utilizando y abre la nueva herramienta desde el menú. Cuando lo hayas hecho, podremos continuar. Con las porquerías. Toda la porquería de... Veo que te estás divirtiendo. Pero, ¿qué sentido tiene golpear el terreno, wey? O sea... ¿De qué me sirve maltratar el terreno? A ver, guardar. A ver, ¿qué pasa si la guardo, wey? Menú. A ver, menú. A ver, paquete de hierba, wey. ¿Por qué tengo hierba, wey? El paquete de semillas de pasto es muy fácil. No, ahí decía hierba, wey. Ok, bueno, a ver. Encoger cursor con el I. Tirar con X. ¿Qué está pasando, wey? Ok, cambio de color. ¿Notaste el cambio de color? La UROM se convirtió en residente. Le gusta tanto tu jardín que se va a quedar a vivir aquí. Prueba ponerle un nombre a tu nueva residente. Cierra este mensaje con A. Me parece. A ver, o sea, ¿puedo mantener piñatas con hierba? Esto no está bien, wey. O sea, tú y yo sabemos que esto no está bien, wey. Estoy sintiendo que mi Xbox está sobrecalentando. Luego, ¿lobería un cambio? A ver. Oh, mira, ¿puedo plantar? Oh, por Dios. Smoke weed every day. Este es el juego más enfermo que he visto, wey. Y eso que se supone que es inocente. Wey, deja de moverte así. A ver, we're on 1. A ver, vamos a cambiarle el nombre. No, no, no. Quiero... A ver, inform... Ya sé. A ver, información y... ¡Cállate! Estado de información básica. Ahí está. Ya le puedo cambiar el nombre. Le vamos a poner... Sí, ya vamos. Nombrando a Pepe. Ay, me encanta esto. Tienes 10 pinómetros cuadrados de tierra. ¿Qué pinómetros? ¿Qué pinómetros? Ok, bueno, ya... Ya tengo ahí uno. Una worm... ¿Qué? Ok, ahí dice... Siru... Sirupenta. Sirupent, perdón. ¿Dónde saqué el sirupenta? ¿Qué? ¿Se las va a comer a los worm? Tú y yo sabemos que no es pasto. Ok, ahí dice... Sparrowmint. Ok. Sparrowmint. ¿Qué es esto? ¿Pokémon o qué onda? Felicidades. Has atraído a una Sparrowmint. Estas piñatas pueden oír a las worm menearse a kilómetros de distancia y siempre se acercan a echar un vistazo. Yo sé por qué. Pueden oír a las worm menearse a kilómetros de distancia. Oye, ¿eso en serio? Ah, mira, ha cambiado de color eso también. Qué buena. Ah, ya tengo dos worm. A esto también le puedo poner el nombre, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí le puedo poner el nombre. Perfecto. Soy un genio, en serio, para esto. ¡Willy! ¡Willy! ¡Willy, güey! ¿Qué te pasó, Willy? Oh, Dios mío, tantos trim... Te cambió la... Te cambió la voz, Willy. Tienes dos worm residentes. Probablemente necesitarás más. ¿Sabes? Todas las piñatas necesitan una casa para enamorarse. Una duda. Está... O sea, está para agradecerse lo que están haciendo con el doblaje en el juego. Está muy bien hecho. Pero las expresiones me están dando a entender que lo que estoy pensando es cierto. Todas las piñatas necesitan una casa para... Enamorarse. Todas las piñatas necesitan una casa para enamorarse. Estoy así de cerrar el video, ¿y? Ok, bueno, pues... Lo voy a poner, mira, aquí... Para que no tengan pretexto de que... ¡Ay, no! Privacidad. Ahí está. Ahí está. Para que no tengan pretexto. Les voy a poner un jardín, claro. Este... Para que no digan tampoco de que... ¡Ay, es que huele a tierra mojada! No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Aquí va a haber pasto. Ahí está, mira. Para que coloquen tus rositas. Para que coloquen tus elotitos. Tus chancros. Todo lo que tú quieras, güey. Mira, está dentro de la casa, güey. Para que huela bien bonito. Aromatizante. Gratuito, güey. Veo que te estás divirtiendo. Ahí está, mira. Bonita la casa, güey. Ya, aléjense de la esquina para que tengan... ¿A dónde va? Oye, oye, oye. Se cagó. What the fuck? Ay, por Dios, güey. No. No, no. Este juego no es para niños. Díganme que no es para niños. ¿Y eso? Terminé. La casa ya está lista. Saca la pala. Saca la pala. Saca la pala. Saca la pala. Más disimulado. Revelar edificio. Vamos a ver. Ok. Ahora que proporcionaste a las Grimm todo lo que necesitan, los corazones sobre sus cabezas indican que están listas para... El delicioso. Tengo miedo de qué es lo que va a pasar después. No me he acordado del nombre. Vamos a ver qué pasa cuando Poronga conozca a Longanizadita. Oh, no. Me asusté un poco porque una se volteó y... Todo el minijuego del enamoramiento. Aquí debes tomar el control de tu piñata y hacer que llegue hasta su compañero sin tocar ningún aborrecedor. Los aborrecedores son unos seres creados por el profesor Pester que odian que las piñatas sean felices. Mueve el stick izquierdo en cualquier dirección para dirigir tu piñata y recuerda que... Cada una de ellas se mueve de distinta forma. Si tocas un aborrecedor, perderás una vida y un poco de tiempo. Ay, voy, estoy llorando. Ay, no puede ser posible, no puede ser posible. Ay, no puedo parar, Rey. Ay, no. Ay, se le pusieron ambiente y todo, wey. No, wey, no. Bueno, por mí, ok. Ahí voy. Ay, no puedo creerlo. En serio, ¿por qué, wey? Ay, por Dios, wey. Ya, basta, basta, basta. Cierra, cierra, cierra. Cierra el video, cierra el video, cierra. Cierra. De ti, marido, de pingüe. Cucarama, cara, títeres, pues. Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted. Podemos decir que entró la puta. No, 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 no. Cierra el video.